Bien, buenas tardes chicos, para mi es un placer estar aquí en esta tarde, hoy con ustedes a hablar de este tema que tal vez algunos lo hayan escuchado, otros tal vez no. Entonces agradecer primeramente a la Escuela de Filosofía y a su director, el profesor Brugio Silverio por esta oportunidad, siempre me gusta hablar de este tema en las escuelas, en diferentes escenarios porque hay muchas dudas y hay mucho cuanto a esta problemática. El tema es como dijo Anthony, la tuberculosis y me gustaría saber si ustedes aquí tienen conocimiento o han escuchado sobre por lo menos la palabra. Sí, han escuchado. Entonces, miren, ¿por qué este tema de la tuberculosis es importante hablarlo en escenarios como este? Porque esta es una enfermedad que ha estado presente en la historia de la humanidad desde la antigüedad. Se han encontrado registro de esta bacteria en momias antiguas. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, no es como si ella le hubiera ganado la lucha a la humanidad. Han venido otras enfermedades y se han podido eliminar. Pero esta aún persiste en la sociedad y cualquiera de nosotros puede ser afectado por ella. Nosotros, República Dominicana, somos uno de los países del Caribe con una alta incidencia de esta. Entonces, por eso nosotros como sociedad debemos conocerla. Tal vez no nos toque un caso de un familiar, pero sí puede que en algún momento de nuestra vida conozcamos a alguna persona. Entonces, se tiene que trabajar con ese estigma que se tiene hacia los pacientes, hacia las personas que la tienen, porque el no conocerla es lo que ha sido parte fundamental de que no se haya podido eliminar. Porque las personas tienen el estigma de hasta decir que tienen la enfermedad. Tienen miedo, tienen vergüenza de decirlo y muchas veces no buscan el tratamiento debido a esto. En el Ministerio de Salud Pública esta enfermedad se trata a través de los diferentes centros en los diferentes barrios. Ustedes conocen lo que le dicen las policlínicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es un tratamiento que no es como los demás. Que la persona, cuando usted va a un médico, le indica una receta, le da un tratamiento y usted lo compra, ¿verdad? Y se lo toma en su casa, el medicamento. Entonces, ¿verdad? Que sí, que es así. Entonces, esta parte, esta enfermedad no se trata de esa manera. En esta enfermedad, la persona tiene que ir a buscar el medicamento diariamente a una policlínica. Entonces, esto ha sido parte de lo que ha contribuido a que las personas no quieran el tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando ellos los ven, que van diario a la policlínica a buscar su tratamiento, las personas saben que es que tiene o tiene tuberculosis o es que tiene VIH. Entonces, ellos no quieren que los vean. Tienen miedo, tienen vergüenza, porque los van a estigmatizar y esto contribuye. Entonces, a medida que se habla, a medida que se conoce y en vez de tenerle miedo a este tipo de personas que tienen esto, en vez de eso se apoya y se acompaña en este proceso, pues se puede mejorar la parte del estigma. Hay otra cosa también que contribuye a que esta enfermedad no haya podido eliminarse y es al tipo de personas que afecta. ¿Cuáles son principalmente este tipo de personas? Personas de escasos recursos, porque está asociada a lo que es el hacinamiento, está asociada a las personas que están privadas de libertad en prisiones, está asociada también a personas que tienen VIH, personas que tienen diabetes. Entonces, eso hace que se tenga también menos acceso a lo que es el tratamiento. Ahora, con el COVID, cuando vino la pandemia del COVID-19, se despertó una alerta y es que se dice, ¿por qué si para el COVID-19, que fue algo que surgió así de repente, tan rápido se hizo una vacuna, ustedes vieron que rápidamente todos los organismos nacionales, internacionales, que se movieron para poder buscar una manera de prevenir o de tratar mejor lo que era el COVID-19. Y la tuberculosis que tiene todos los años, tiene desde la antigüedad, y se ha hablado tanto de ella. La literatura también incluye, se habla mucho de esta enfermedad en la literatura, ya sea en personajes principales que la han padecido, también personajes históricos que han padecido. Entonces, la pregunta que surgió es, ¿por qué, si esto es tan antiguo, es una enfermedad que causa tantas muertes al año, porque es la segunda causa de muerte por una enfermedad infecciosa a nivel mundial, ¿por qué no existe una vacuna para esta enfermedad, aparte de la vacuna que se pone cuando uno nace, o sea, la que le deja la marquita ahí, que es para la tuberculosis, pero solamente efectiva para niños, ya el adulto no lo protege? ¿Por qué? ¿Y por qué el COVID-19 sí se actuó rápidamente con una vacuna? Se invirtieron billones de dólares en desarrollarla. Y para la tuberculosis apenas hubo, ni siquiera se llegó a la mitad de la inversión que se esperaba. Entonces, estas son preguntas que han surgido debido a la pandemia. Entonces, ¿qué provocó eso? Que las personas que tenían la enfermedad se quedaran en su casa, con todos los que estaban alrededor encerrados. Entonces, hubo un mayor contagio. Incluso ha aumentado, el chico de aquí está hablando mucho, aumentó el contagio hacia otras personas. Entonces, después de esto, los niños que se quedaban en su casa, con sus padres, fueron los principalmente afectados. El número de niños afectados por tuberculosis ha aumentado después de la pandemia. Se ha duplicado debido a esta situación. Entonces, las muertes también, porque las personas no tenían la manera de llegar a los centros, porque en muchas partes ni siquiera el transporte funcionaba adecuadamente. Muchos centros disminuyeron su personal de salud, lo que también disminuyeron los horarios, lo que también dificultaba que las personas que estaban en tratamiento pudieran completarlo. Entonces, todo esto vino a aumentar el número de casos y también el número de fallecimientos. Y todavía se van a seguir viendo los estragos de esa pandemia. Nosotros aquí en República Dominicana todavía no nos hemos recuperado en cuanto a los pacientes que teníamos previamente a la pandemia y lo que tenemos actualmente. Como les dije, el objetivo de esto, de venir a hablarles a ustedes y de esta campaña que se está empezando a hacer en los diferentes lugares, es que se conozca de la enfermedad. A la gente casi no le gusta que le hablen de eso y como muchas veces ni siquiera lo encuentran un tema importante. Pero sí es importante porque estamos viviendo en un país que esta enfermedad está dentro de nuestro perfil epidemiológico, lo que quiere decir que es una enfermedad que en cualquier momento puede afectarnos a nosotros. Entonces, si no la conocemos, si no podemos orientar a quien la pueda tener, entonces no vamos a tener el resultado adecuado. La sociedad está dentro de la estrategia ahora que se está implementando a nivel internacional involucrada a la sociedad en lo que es el manejo de la tuberculosis. Incluso se identifican en las comunidades algún líder comunitario, alguna persona cercana, que le dé apoyo y acompañamiento a las personas que puedan ser identificadas. Lejos de pensar que me va a contagiar, que hay que tenerle miedo, al contrario. Lo que se pretende es que la persona se acerque y brinde todo el apoyo que pueda. Porque no es que usted, que si se sentó al lado ya de una persona con eso, se va a contagiar, sino que tiene que ser una exposición prolongada para que ocurra el contagio. Entonces, es por esto que nosotros pretendemos que la persona entienda lo que es y que no estigmatice a quien la tenga. ¿Se entendió? Ok. Me gustaría que... Hay alguien de medicina aquí, ¿verdad que sí? Alguien de medicina me gustaría que me dé una opinión sobre esto, que ha escuchado, que le han dicho, porque el que estudia medicina va a rotar por un centro de primer nivel donde va a tener pacientes de tuberculosis. Y muchas veces llegan que ni siquiera saben el manejo o hasta llegan con el mismo miedo al centro de manejar a los pacientes. ¿Hay alguien de medicina? ¿Cuál es el de medicina? ¿Qué usted ha escuchado sobre la tuberculosis? Usted estaba diciendo, señorita, que una persona que tenga tuberculosis tiene que buscar una persona que haga acompañamiento, o sea, de su sector. Pero como es una enfermedad que se transmite por una batería a través del aire, o sea, la idea sería que esa persona fuera encerrada, aislada de personas sanas. No, eso que tú estás diciendo es justamente lo que se pretende eliminar. O sea, que la persona no, porque mira, tú eres uno de los que le tiene miedo a la persona, a eso. Entonces, hay diferentes tipos de tuberculosis. Puede ser una tuberculosis extrapulmonar que no contagie, o una tuberculosis que no sea bacteriológicamente positiva. Entonces, imagínate tú, una persona que tú le digas, a ti si te diagnostican eso va a haber que encerrarte y aislarte. ¿Qué va a hacer esa gente, esa persona? Que va a tener miedo de que le diagnostiquen eso y cuando se le da, ni siquiera va a querer buscar tratamiento por ese mismo miedo. Entonces, los estudiantes de medicina y la sociedad en general no puede tener este pensamiento porque no es cierto. La persona que tiene esta enfermedad solamente tiene que usar una mascarilla y no va a, no se va, no va a contagiar a los demás. Ok. Dime. No, pobre. Me pará. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bachérica a los limones. Perfecto. Sí, se propaga en el aire como una persona tose por este mundo y etc. Sí, es una tuberculosis pulmonar. Excelente, gracias por el aporte. Miren, respecto a lo que él decía, cuando ustedes oyen que una persona tiene tuberculosis, o sea, la tuberculosis puede dar en cualquier parte del cuerpo, menos en uñas y cabello, porque son células de, son queratina, lo que uno tiene en las uñas y el cabello, pero después puede dar en cualquier parte, en los huesos, en los ovarios, en el intestino, intestino, en la piel, en los pulmones, en el riñón, en los ganglios, en cualquier parte. La tuberculosis que es contagiosa, es la que da a nivel de pulmón. Solamente los primeros es contagiosa hasta que la persona recibe tratamiento. Inmediatamente la persona tiene dos semanas recibiendo tratamiento, deja de ser contagiosa. O sea, aunque el tratamiento dura seis meses, ya la persona deja de ser contagiosa a las dos semanas. Después va tú. Él. Entonces, cuando la tuberculosis ataca en los ovarios, en la piel, etc., ¿cómo la persona se da cuenta que lo tiene? Esa es una buena pregunta, porque a la tuberculosis la llaman la gran simuladora. Ella da síntomas de otra enfermedad, depende del órgano en el que esté. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va a tener sintomatología de una enfermedad, por ejemplo, si es en el riñón, va a tener alguna sintomatología renal. ¿Cómo se diagnostica? Ya luego de que se descartan otras cosas que pudieran ser la causa de la sintomatología que está presentando la persona, entonces se diagnostica tuberculosis. Que ese es otro de los problemas también. Que muchas veces se hace un diagnóstico tardío porque los mismos especialistas, médicos especialistas, no piensan en la enfermedad. Entonces, ya eso queda. A veces se descubre en la autopsia, si es que se hace autopsia. Entonces, este también es un problema que no se está haciendo intencional en esta búsqueda. No se piensa en tuberculosis nunca. Porque es como que es por el miedo que la gente le tiene. Que no quiere ni siquiera hablar de la enfermedad. Entonces, de eso es lo que hay que hacer. Empezar a hablar de la enfermedad para que la persona pueda saber que esto puede tenerlo y puede afectar a cualquiera. Miren, nosotros en el ministerio muchas veces recibimos personas que van a buscar BIS para la residencia y cuando van al consulado lo analizan para tuberculosis. Para descartarle por qué. Porque como somos un país con alta incidencia de tuberculosis, cuando van para allá le hacen las pruebas para las enfermedades que nos afectan. Y muchas personas van al consulado y cuando le hacen las pruebas salen que tienen o infección o TB y tienen que devolverlos para donde nosotros a tratarse. Vaya y trátese sus seis meses y después usted viene. Y ellos le vuelven y le hacen la prueba a ver si es verdad que es tan negativo. Entonces, muchas personas le han descubierto la tuberculosis y cuando van al consulado niños y adultos y nos los devuelven a nosotros para que le demos el tratamiento y luego entonces lo mandemos. ¿Ella quiere decir algo a la chica? Sí, el caso del hijo de Neo. Buenas tardes. Específicamente, ¿qué tiempo puede durar la persona con vida que tenga tuberculosis que no sea tratada? Va a depender en qué parte tenga la tuberculosis y qué tan comprometido esté su sistema inmunológico. Pero nosotros hemos tenido pacientes que van y vienen, que no completan su tratamiento y alrededor de... va a depender durante cinco a siete años y si no lo llevan constantemente, no lo terminan, lo llevan una semana, después duran un mes. Hemos tenido que han fallecido a los siete años, ahora tuvimos uno, un chico de 23 años que tenía... ¿cuánto él tenía? Él tenía algunos tres o cuatro meses y falleció. Entonces, eso va a depender de la persona, de su... qué otra condición, qué otra comorbilidad pueda tener que ya ese pulmón esté muy deteriorado y fallezca. Nosotros tenemos una paciente también que su pulmón colapso, su pulmón derecho colapso. Entonces, porque ella era una también que abandonaba el tratamiento y vivenía, y vivenía y se quedó sin pulmón derecho. Suerte que le quedó en la izquierda y por eso sobrevivió. Entonces, esta es la importancia de conocer estas cosas. ¿Cómo los casos se comunican? Sí. La persona que lleva el tratamiento como debe de ser sus seis meses tomándose su pastilla todos los días, administrada por un personaje que en verdad se la toma, tienen un... más de un 90% de curación. Usted mencionó que hay pacientes que tienen miedo a llevar el tratamiento por sus efectos. ¿Querés saber cuál es el tratamiento? Bien, las pastillas que... Y miren, señores, eso es uno de los avances que se han tenido porque déjenme decirles que antes los medicamentos que se utilizaban, ¿ustedes saben cuántas pastillas tenía que tomarse la persona diario? Eran hasta 14 pastillas diarias porque los medicamentos venían, son cuatro medicamentos que se dan en conjunto. Venían en diferentes... Cada uno venía por separado. Eso ha sido algo que ha evolucionado y ahora vienen comprimidos todos. Vienen comprimidos y solamente la persona tiene que beberse cuatro pastillas. Entonces, eso es un gran avance, ¿verdad? De 14 pastillas a cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Que va a depender del paciente, pero estas pastillas tienen efectos secundarios. Pueden dar alergia, pueden dar dolor estomacal, pueden dar mareo, náuseas, ese tipo, ese diferente tipo de cosas va a depender de la persona, pero generalmente esto pasa a medida que... a medida que pasa el tiempo. Mientras que otras sí tienen efectos más permanentes y hay que suspender el tratamiento y evaluar por otro lado. Una pregunta. Entonces, si una persona fuma, Pablo, lo que sea, ¿cuánto tiempo más o menos o cómo es la complicación de la duérclus en ese caso? Mira, esa pregunta siempre no las hace cada vez que yo voy a dar charlas en las escuelas principalmente y es una razón muy sencilla la cual explica que las personas que fuman vape o que fuman cualquier otro tipo de sustancia, cigarrillo, ¿por qué estas personas están más afectadas? ¿por qué pueden afectarse más fácilmente o en caso de que tenga una tuberculosis puede afectarle más? Las sustancias que contienen que contienen los cigarrillos, el vape y todo eso llegan al pulmón e irritan los los alveolos. Entonces, ¿qué pasa? Al irritarlos es como cuando cuando ustedes tienen una la piel que se le irrita como que se le pela, ¿verdad que sí? No es más fácil que una bacteria o que cualquier cosa del medio le haga daño y sea más difícil recuperarse si ustedes tienen la piel pelada o irritada que si ustedes tienen su piel intacta. Entonces, lo mismo pasa con esas sustancias y la tuberculosis. Esas sustancias irritan el pulmón, ponen sus alveolos y lo ponen sensibles. Entonces, esto hace que sea más fácil adquirir una bacteria que viene de fuera o si no que sea más difícil sanar en caso de que haya de que ya tenga la tuberculosis. Entonces, claro que sí, esto ha venido a complicar lo que es esto. Incluso se está viendo más tuberculosis cada vez más en jóvenes. Obviamente estamos hablando de la tuberculosis pulmonar. Bien, muchas gracias. Vuestro aplauso para la doctora Victoria de la Universidad. Este va a ser interesante. Para concluir, Anthony, quiero, bueno, se me olvidó al principio decir que yo soy médico, soy empresada de aquí, de la UAS y también tengo una maestría en salud pública de aquí mismo, o sea, que esta es mi casa. Y yo espero que ustedes sean entes multiplicadores a partir de ahora sobre la tuberculosis. Cuando ustedes lleguen a su casa, háblenle a su familia y díganle, miren, hoy yo escuché una charla acerca de la tuberculosis y pregúntenle a un familiar de ustedes si han conocido a alguien o si han tenido a alguien que en la familia haya tenido tuberculosis, que le cuente su experiencia y todo eso. Y ustedes verán que pueden descubrir hasta una historia interesante dentro de la familia o dentro de sus allegados. Les dejo esa tarea y muchas gracias por la atención y a los que hicieron preguntas.